Hola búhos, espero que se encuentren muy bien. El siguiente relato es enviado por una de nuestras seguidoras de la comunidad del búho, a quien le agradezco por contarnos este emotivo relato que sucede en un hospital de Neza. Ella nos comenta que mientras estaba embarazada de su hija estuvo bastante grave, incluso tuvo amenaza de aborto, y tenía ocho meses de embarazo cuando sucede esto, y su pareja decide llevarla al hospital que se ubica aquí en Neza. Nos menciona que ella entra al hospital y una de las enfermeras le dice que se queden en una habitación porque la iban a checar. Entonces ella me comenta que cuando ella se sienta llega una doctora y la comienza a revisar, y le dice, no te preocupes, tu hija va a estar bien, rézale mucho a la Virgen y tu hija va a estar bien. Me menciona que mientras esta doctora la checaba, ella sintió un alivio, y al final la doctora, cuando termina de revisarla, le dice, yo también estuve en riesgo, pero mi niña no se logró. Se despide la doctora y va saliendo, y justamente venía entrando un doctor, pero me menciona ella que cuando se cruzan la doctora y el doctor, se da cuenta de que la doctora parecía atravesar al doctor, o sea, como si fuera una sombra, por así decirse. Entonces llega el doctor y la comienza a revisar, y nuestra seguidora le dice que, pues, ¿por qué la vuelven a revisar si la acababa de revisar la doctora? El doctor se queda sorprendido y le dice, señora, aquí no ha entrado nadie. La seguidora le dice, pues, si se acaba de ir la doctora y justamente se cruzó con usted. El doctor, muy, muy serio, le dice, señora, entré y nadie salió, solamente entrado yo. Entonces nuestra seguidora se queda completamente desconcertada, y para no hacer más mención en esto, pues, ya no habló, ya no dijo nada. El doctor la checó, todo salió bien, al otro día la dieron de alta, y me menciona que tomaron un taxi que estaba justamente en la base del hospital. Iban en el taxi, y la seguidora le empezó a decir a su esposo lo que había sucedido con la doctora. El taxista escucha la conversación y les dice, miren, no se espanten, pero esta doctora se les aparece a las embarazadas que vienen mal. No es mala, se les aparece y las ayuda. Ellos se quedan, pues, sin palabras, y el taxista les menciona es que esa doctora trabajaba aquí en el hospital y falleció. Falleció, ella estaba embarazada, pero su bebé no se logró y se murieron ambos. Entonces cuando les cuenta esto, el taxista, pues, realmente la seguidora me comenta que siente cómo se le congelaron los pelos de la piel, y pues la verdad es que fue algo bastante fuerte para ella, pero gracias a Dios su bebé nació bien tiempo después. Y es un relato bastante emotivo porque, pues, no todos los seres, no todas las entidades son malas. Entonces, en esta ocasión nos encontramos con el relato de nuestra seguidora que nos comenta que este ser incluso pudo haberle ayudado. Entonces, los invito a participar en la comunidad del búho, no dejen de compartir, de seguir mandando sus relatos búhos, y la verdad es que es muy bonito el hecho de que hoy que estuve aquí en Ixtapaluca me encontré con algunos búhos y me saludaron. La verdad fue algo muy, muy agradable para mí, y pues, les comento, sigan compartiendo. Yo soy la comunidad del búho, tú eres la comunidad del búho, somos la comunidad del búho. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.